Efectivamente, como dice usted, Ariel, a las de la tarde allanamos en Barrio San Fernando, calle Colón, al 3100. En el fin de semana pasado habían prendido fuego dos vehículos en esa cuadra. Teníamos denuncia de los vecinos que a prima facie estaba funcionando un búnker, había empezado, y denuncia de robo de televisores. Entonces le dimos cuenta a la justicia federal el día lunes y el martes con la justicia provincial pedimos el allanamiento porque había gente armada en la misma casa y efectivamente se comprobó todo. Allanamos ayer jueves a las 18 horas comprobando que se encontraban soldaditos en la puerta, al arriba los funcionarios salen corriendo, se meten en la casa. La casa deshabitada en cuanto a muebles con una mujer de 37 años y un muchacho joven, todos con antecedentes penales, que a prima facie lo que tenemos es que se dedicaron al comercio de estos pre-facientes. Y bueno, quedaron detenidos en posición de juego federal 3 con la brigada antinarcótico, y bueno, quedaron detenidos en posición de juego federal 3 con la brigada antinarcótico que intervino para hacer el peritaje de la droga. Y dimos solución rápido a un problema que se estaba presentando en ese momento en la zona, ¿no? ¿Era cocaína y marihuana lo que se secuestró, comisario? Cocaína y marihuana, sí, y dinero en efectivo. ¿Y guana lo que se secuestró, comisario? Cocaína y marihuana, sí, y dinero en efectivo aproximadamente cerca de 7.000 pesos, producto del comercio mismo. ¿O pusieron resistencia, quisieron escapar? No, quisieron escapar al momento de la llegada de los funcionarios, de los muebles policiales, quisieron escapar y bueno, fueron reducidos inmediatamente. Los que estaban sobre el cordón salieron corriendo, pero no así los que salieron corriendo para la finca, que fueron dos y los que vivían ahí. Interesó eso el juzgado federal, mucho, porque rápido se accionó ante la denuncia hecha el domingo de la misma vecina que le habían robado el televisor y que vendían droga en el lugar. Y el juzgado provincial le llevamos las actuaciones a la pera porque faltaba el tema del armamento, no fue encontrado. Comisario, usted en el arranque decía, cerca de donde hubo algunos hechos en materia de incendio de automóvil, ¿guarda alguna relación estos detenidos con aquel hecho de un 4K? Mire, donde se produce la venta de drogas se producen de todo tipo de delitos conexos que traen todo esto a su antecedente, como sé que los vecinos comiencen a quejarse por los ruidos, por los tiros, por los robos de auxiliares, bueno, hay un sinfín de delitos que produce esto y por eso es que lo tenemos relacionado al tema. No podemos acelerar que son los detenidos estos los que prendieron fuego el auto, pero todo trae aparejado allí las circunstancias. Perfecto, fueron derivados a la sede de la Justicia Federal en Rosario, ¿no? A la sede de la Justicia Federal en Rosario, en el día de la fecha. Perfecto, ¿el resto todo tranquilo en la ciudad, comisario? Sí, estamos incrementando los patrullajes, poniendo su prioridad, ustedes vieron que se cortaron la licencia personal policial y el uso de celulares, bueno, acá en Baigordia hay un memorándum donde el jefe de policía ordena intensificar el patrullaje, con balizas encendidas y todos los móviles en la calle. Estamos incrementando el trabajo de las tareas diferentes con su horario y bueno, es un tipo de saturación policial que vamos a hacer durante 20, 30 días. ¿Y sobre todo el fin de semana, comisario, Mendoza? Sobre todo el fin de semana, completo. Bueno, un día muy importante hoy para ustedes, ¿no? Sí, festejamos con Monseñor Martín, en la ciudad de Rosario, en la parroquia de San Antonio, la misa de Acción de Gracias, el 13 de agosto, el Día de la Policía.